Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis River Larios. Bienvenidos todos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, tenemos que decir que sobre el concurso de ingreso a la carrera docente, decirle a todos los interesados que hasta este 9 de junio hay plazo para las inscripciones y para la compra del PIN hasta el día 7 de junio. Por lo tanto, le invitamos a todos los interesados para que no dejen todo para de último y así poder comprar el PIN y obviamente hacer la respectiva inscripción al concurso docente, concurso rural y no rural. Es decir, concurso mayoritario. También informarles que la Junta Directiva de Aducesar sigue en pie con la inscripción para la capacitación que estaremos brindando en los próximos días para los docentes provisionales, temporales y en propiedad afiliados a nuestra organización sindical con el grupo Milton Ochoa. Las inscripciones están hasta el 10 de junio, por lo tanto, seguimos invitando a todas esas personas interesadas para brindarles herramientas e insumos para este propósito. Por otro lado, decirle que estamos en estado de alerta ante el riesgo del modelo de salud del Magisterio Colombiano, en el entendido que el Ministerio de Educación Nacional pretende mediante decreto modificar un artículo del decreto 780 del 2016 en lo referente a la prestación de servicio de salud a personas exceptuadas del sistema de salud manifiestan que todas las entidades promotoras de salud, EPS y las empresas de medicina prepagadas podrán organizadas podrán organizar directamente o a través de prestadores de salud de los trabajadores de aquellas entidades que quedaron expresamente exceptuadas del sistema general de seguridad social en salud cuando las entidades allí mencionadas se celebren para el efecto. FECODE formuló mediante amplio documento jurídico las observaciones al proyecto de decreto argumentando los protuberantes vicios de ilegalidad que afectan el cuestionado proyecto de decreto promovido por el Ministerio de Educación Nacional. Esta modificación es lesiva, leonina, para el modelo de salud del Magisterio Colombiano. Por eso, desde ADU-CESAR hacemos un llamado a todo el Magisterio a permanecer en estado de alerta y de ser necesario activar la movilización ante esta nefasta propuesta que pone en riesgo los recursos y nuestro Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al igual que el actual modelo excepcional de salud. Por otro lado, decirle a los docentes que somos servidores públicos de las entidades certificadas territoriales que hay que, estamos obligados a actualizar anualmente la declaración de bienes y rentas a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, CIGEC. La fecha de este proceso va desde el 1 de junio al 31 de julio de cada vigencia. En esta fecha, estamos los docentes oficiales, somos servidores públicos del orden territorial. La próxima semana estaremos expidiendo una circular orientadora sobre este proceso de inscripción de declaración de bienes y rentas a través del CIGEC. Asimismo, decirles que los docentes que ejercieron como jurado de votación tienen el derecho a reclamar su día compensatorio y obviamente también la media jornada por haber ejercido el derecho al voto. Eso así lo establece el Código Electoral en su artículo 105, inciso 2. De igual manera, también pueden solicitar la media jornada de descanso por haber cumplido la función como elector, tal como lo establece el artículo 3 de la ley 403 de 1997. Les recordamos que estos derechos prescriben los cuales no son acumulables. Entonces, estaremos también colocando en circulación unos formatos para que los docentes tengan a bien hacer el derecho al día compensatorio y su media jornada por haber ejercido el derecho al voto. Finalmente, decir que llegó la hora para elegir el próximo mandatario de los colombianos. Salir a votar el próximo 19 de junio, cero abstenciones y votar por el cambio, por eso la respetuosa invitación y acogiendo la orientación de FECODE, es a respaldar a Gustavo Petro y Francia Márquez. Si queremos un país con oportunidad para todos, una sociedad más justa y equitativa, todos a las urnas para votar por Gustavo Petro y Francia Márquez. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos, este es el tema del momento. Muy buenos días, mi estimado Marmolejo. Y como siempre, pues mi saludo cordial, cariñoso, respetuoso a todos los oyentes del programa Aducesar Somos Todos. En el día de hoy, Marmolejo, venimos un poco cargados de información. En lo que a mí respecta haré dos intervenciones. Una sobre el tema de la salud, la próxima contratación de los servicios de salud del Magisterio. Lo que eso contiene. Y obviamente haré alusión en una segunda intervención sobre el momento que hoy y digamos el acto eleccionario del próximo 19 de junio, que copa obviamente el interés de los colombianos. El documento pasa a leer entonces el documento del Frente Educador y Tribunal Magisterial que estamos dando a conocer pues a lo largo y ancho del país, por lo que consideramos en estos momentos se cierna sobre el Magisterio colombiano un gran peligro en esto de la próxima contratación de los servicios médicos. Dice, en el proceso de contratación de los servicios de salud del Magisterio, el gobierno Duque busca imponer la Ley 100 y las empresas promotoras de salud. Como hemos aprendido en carne viva a los colombianos y lo manifestó a su debido tiempo con meridiana claridad Jorge Enrique Robledo, al amparo de la Constitución de 1991, se expidió un conjunto de leyes con el propósito de garantizarle al capital privado, fabulosas ganancias y de presionar la privatización, entre ellas la Ley 100 de 1993, que generó privatizaciones multimillonarias en salud y en pensiones. Siguiendo la política orientada por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico ODE y demás agencias internacionales de profundizar la privatización de la salud para beneficio de las cada vez más monopolistas EPS y de propiciar la división de los servicios de salud de los maestros y maestras, Duque está comprometido con una reforma que afecta el derecho a la salud y a la salud en el trabajo de más de 300.000 maestros y sus familias. La modificación del Acuerdo 9 es profundamente nociva para el Magisterio colombiano y sus familias porque apoya los designios de introducir las EPS y la medicina prepagada y con ellas todo el modelo de la Ley 100 de 1993 con el argumento neoliberal de garantizar la competencia y libre concurrencia porque está dirigida a debilitar la unidad del Magisterio con el manido argumento de la libertad neoliberal que ante gigantescos monopolios deja escasas posibilidades de lucha porque divide los servicios médicos asistenciales incluyendo los derivados de riesgos laborales, de los servicios propios de salud y seguridad en el trabajo porque empeora los servicios al disminuir el número de regiones porque establece una auditoría sobre la contratación y mantiene el despojar a los comités regionales donde hay presencia del Magisterio de la potestad de garantizar los servicios de prestaciones sociales porque las EPS podrán organizar los servicios de salud porque permite de manera expresa la participación de empresas de medicina prepagada en la prestación del servicio de salud de los regímenes exceptuados La modificación del acuerdo establece que si las entidades como es el caso del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que quedaron exceptuadas de la ley 100 en el marco de su autonomía deciden celebrar contratos para organizar la prestación de servicios de salud lo podrán realizar, ojo, únicamente con las EPS de la ley 100 aberrante imposición que Duque trata de imponer con su mayoría de conformidad a lo señalado en el artículo 2.5.2.1.1.10 del decreto 780 del 2016 teniendo en cuenta que por expresa autorización legal será con dichas entidades que se podrán llevar a cabo la suscripción de contratos para la prestación de servicios de los trabajadores de los regímenes exceptuados El Magisterio Colombiano dirigido por FECODE debe rechazar el proyecto de modificación de acuerdo y prepararse para derrotarlo por medio de la lucha Bogotá mayo 23 del 2022 Frente de Educadores Tribuna Magisterial Victoria Vendaño Dios en Ejorjuela Timoteo Romero Elía Fonseca Francisco Torres y el suscrito Rafael Escaluna Gente gente de mi pueblo el próximo 19 de junio los colombianos deben decidir entre uno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta pero antes de entrar a hacer un pequeño análisis de eso quiero aprovechar el momento para agradecerle a los docentes y sus familiares a los trabajadores y sectores populares por el apoyo blindado a nuestro candidato Sergio Guajardo Valderrama no nos dieron los votos para pasar la segunda vuelta pero bueno nos mantenemos con vida pero creo que era pertinente aprovechar este momento para agradecerles infinitamente por ese apoyo blindado lo del próximo 19 de junio en nuestro concepto debe ser un proceso democrático y por tanto de respeto a las decisiones que cada uno o que cada persona asuma en el marco cierto de su autonomía y convicciones no tiene por qué convertirse esta fiesta de la democracia en motivo de matoneo y ofensas a quien toma decisiones contrarias a las que uno tiene no debe haber y ni debe practicarse en absoluto el bullying porque la gente tome decisiones no afines con las que uno practica el escenario de hoy es totalmente diferente al 2018 por lo tanto se debe votar pero se debe hacer bajo criterios de convicciones se debe votar por identidad cierto y afinidad con el candidato sin tener uno que esperar cierto el matoneo y la ofensa la injuria la calumnia que no es bueno para el proceso que estamos viviendo creo que a la gente se le debe respetar cualquiera sea la decisión que tome Gustavo Petro o el ingeniero Rodolfo Hernández he ahí lo que toca decidir cada quien que lo haga de acuerdo repito a sus propias convicciones y criterios esto debe ser una fiesta una fiesta una fiesta donde la gente concurra con entusiasmo con alegría a votar por el candidato con el que se identifica sin esperar ofensas porque las ofensas que hoy se dan las ofensas y el bullying que hoy se le da a la gente eso genera obviamente unas grietas en la sociedad que es difícil después restituirlas nuestro saludo a los docentes a los familiares de los docentes a los trabajadores cierto a los sectores populares al comercio a todo el mundo de Valledupar del Cesar y de Colombia es que este día ese día 19 de junio vayamos con entusiasmo a votar por el candidato que cada quien ya tiene definido repito sin el temor de tener que recibir ofensas o cosa parecida es una fiesta de la democracia entonces que sea una fiesta y que se le respete a la gente esas decisiones que tomé ese es el mensaje que hoy me permito darle a los maestros cierto aglutinados hoy en Aducesar pero también en FECODE ese es el mensaje un mensaje de respeto de mucho cariño de fraternidad es un momento decisivo para el país y bueno cada quien asumirá la decisión que alguien tenga feliz resto del día mis estimados amigos y colegas Aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con Aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT que se han hecho buenos días compañeros y compañeras un saludo muy especial para Marmolejo para Escalona para Henry Felizola y para todos los compañeros que se encuentran en la mesa de trabajo y bueno desde la central unitaria de trabajadores le mandamos un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de Valledupar y el departamento del Cesar y bueno quiero compartirles que en la CUT además de continuar exigiendo el cumplimiento de los puntos acordados en la negociación estatal los cuales tengo que decirles que están en un incumplimiento superior al 80% además continuamos exigiendo también los puntos que quedaron para definirse en la comisión de concertación laboral sobre reducir los aportes de la salud de los pensionados al 4% y garantizar a futuro el aumento de sus mesadas en el mismo porcentaje del salario mínimo entre otras cosas y en virtud del alto índice de inflación que ha aumentado la imposibilidad de que los colombianos y colombianas en general pero los trabajadores en particular podamos acceder de manera suficiente y oportuna a los productos de la canasta básica familiar hemos solicitado un reajuste salarial de manera inmediata porque el aumento salarial que le hicieron tanto al salario mínimo como al resto de trabajadores estatales en Colombia obviamente se los comió la inflación ya desde hace muchísimo rato aquí hay productos de la canasta familiar que han aumentado por encima del 80% incluso y nosotros cada día sentimos que nos alcanza menos y que cada vez tenemos menos posibilidad de tener los alimentos en la mesa entonces en ese sentido nosotros creemos desde la CUD y desde las diferentes centrales obreras y desde los pensionados que se debía hacer ese estudio en esta comisión para que se haga un reajuste salarial teniendo en cuenta teniendo en cuenta eso estamos exigiendo al gobierno entonces que convoque de manera inmediata a esta comisión permanente de concertación de políticas laborales y salariales pero como de costumbre Duque y su gobierno no responden como esperamos a esta justa petición que estamos haciendo sin embargo desde la CUD seguiremos insistiendo a este gobierno y obviamente al próximo gobierno en todas nuestras peticiones por otro lado pues comentarles bueno que si para los trabajadores estatales diferentes a los maestros enfrentamos todos estos atropellos en el magisterio la cosa no es diferente también siguen los incumplimientos a los puntos del acuerdo firmado pero como asunto gravísimo quiero tocar un tema que es supremamente para nosotros los maestros y maestras sensibles que es el tema de la salud y es que en este momento el gobierno el gobierno de duques ya a portas de despedirse mantiene la pretensión de aplicar las orientaciones de la OCDE y de todos estos organismos internacionales en lo que tiene que ver precisamente con la prestación del servicio de salud y de salud en el trabajo para los maestros y maestras de colombia la propuesta del gobierno de duque para la nueva contratación revive nuevamente la intención de pasar nuestros servicios médicos a la EP a las EPS y siempre colocando como carnada lo de la libre afiliación y además de eso hoy le coloco una segunda carnada que es lo de la medicina prepagada pero obviamente todo esto en el marco de lo establecido en la ley 100 y no en la ley 91 que es la que rige la prestación del servicio de salud para los maestros y esto solamente con el propósito de continuar avanzando en terminar ese régimen especial que aún preservamos en salud y de paso pues acabar con una de las joyas de la corona de nuestras luchas que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio entonces queremos decirle a los compañeros que se está en ese proceso de discusión pero que Duque quiere dejar como regalo al Magisterio entre todas las demás cosas precisamente la entrega de nuestro régimen especial y en ese sentido llamamos nuevamente al Magisterio colombiano a mantenernos en estado de alerta y a estar en la disposición de encabezar en todo el país las luchas que sean necesarias y para las cuales nos convoque nuestra FECODE para rechazar este despropósito del gobierno de Duque y quiero bueno reiterar el llamado que hemos venido haciendo y es que en este momento de contienda política en el país pues los maestros y maestras tenemos que ser garantes de la democracia y el llamado es a que hagamos unas unas actividades de campaña política en el marco de la democracia en el marco del respeto por la diferencia sin llegar a los niveles de agresión de señalamiento o estigmatización a quienes piensen de manera diferente a nosotros entonces un abrazo para todos y todas y recuerden ustedes que la lucha continúa llegue quien llegue a la presidencia de la república las organizaciones sindicales debemos mantener nuestra independencia y debemos fortalecer nuestra organización y nuestra decisión de lucha para la defensa de nuestros derechos y del derecho fundamental de la educación de la salud y de todos los derechos fundamentales que nos están conculcando en estos gobiernos neoliberales un abrazo compañeros y compañeras aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial apreciados compañeras y compañeros docentes del municipio de bayupar y el departamento del cesar reciban un afectuoso saludo de su directivo docente jordi blanca en esta oportunidad me dirijo a ustedes para recordarle acerca del proceso que viene desarrollando la comisión nacional del servicio civil para la entrada a la carrera docente entonces compañeros es importante que tengamos en cuenta el cronograma expedido por la comisión nacional para este proceso en ese cronograma vamos a encontrar las actividades que hay que realizar la fecha y el sitio donde debemos realizar esas actividades entonces lo importante es que no nos dejemos tomar del tiempo y que no vayamos a esperar la fecha límite para realizar estas actividades porque todos sabemos que esas plataformas se congestionan y posiblemente no nos vayan a dejar realizar este proceso y vamos a perder una gran oportunidad de poder acceder a la carrera docente y de directivo docente en ese sentido compañeros les recuerdo que ya la fecha de adquisición de pago para el PIN para entrar al proceso ya se encuentra vigente y va hasta el 9 de junio entonces no esperemos hasta el 9 de junio para realizar estos pagos y realizar nuestra inscripción en el proceso de la carrera docente los invito entonces a que hagamos estos procesos dentro del tiempo correspondiente sin esperar las fechas límites y para eso les comento que la Comisión Nacional del Servicio Civil ha designado el Banco Itaú para recoger el pago de ese derecho de participación pero lamentablemente nosotros en el Departamento del Cesar no contamos con oficinas de este banco entonces lo ideal ahorita mismo es pagar en línea por PSE y ya ha realizado ese pago que se refleja inmediatamente usted hace la consignación nosotros realizar la inscripción porque no solamente con el hecho de haber pagado ya vamos a quedar inscritos esa es una preinscripción entonces debemos realizar la inscripción debemos revisar que la documentación esté en regla actualizar lo que tengamos que actualizar y si realizar nuestra inscripción entonces compañero la invitación es esa no esperemos hasta el 9 de junio para realizar esta actividad hagámosla hagámosla tenemos tiempo suficiente todavía actualicemos nuestros datos y hagamos el proceso de pago de los derechos de participación en otro sentido quiero decirle que también la plataforma ya de CIGET 2 está abierta desde el 1 de junio y llega hasta el 31 de julio esto con qué objetivo de que nosotros podamos actualizar nuestra hoja de vida y podamos actualizar nuestra declaración de renta entonces hay muchos videos tutoriales que conseguimos en youtube a través de la plataforma de el CIGET también nos indican cómo realizar toda esta información y acá nosotros a nivel de aducesar estamos prestos para colaborarle en lo que nosotros podamos para que se realicen estos procesos a todos invitarlos nuevamente a que hagamos en el tiempo permitido estos procesos no nos dejemos tomar del tiempo compañeros y que ojalá la participación sea masiva y que a todos nos pueda ir bien en este tipo de procesos muchas gracias por atenderme para todos y todas un feliz resto de domingo y que la bendición de dios caiga sobre todos ustedes muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención